Desafía tu mente con estos juegos mentales. Trata de responder todos en el menor tiempo posible y deja tus respuestas en los comentarios. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! Reto número 1 Raúl y Laura compiten en una carrera de 400 metros. Cuando Laura llega a la meta, Raúl va 20 metros atrás. Al día siguiente vuelven a correr y Laura para compensar la ventaja inicia la competencia 20 metros atrás del punto de salida. Suponiendo que ambos corren a la misma velocidad que el día anterior, ¿Quién crees que ganará esta nueva carrera? Reto número 2 Es más puntual que un reloj. Se levanta muy temprano y se acuesta en el ocaso. ¿Qué será? Reto número 3 Piensa de manera equitativa. Vamos a dividir en partes iguales los 135.892.000 kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. Si el mundo tiene 5.000 millones de habitantes, ¿Cuánto medirá el lado del lote cuadrado que le correspondería a cada quien? Reto número 4 Mis ojos son enormes. Los cierro por el día y los abro por la noche. ¿Qué será? Reto número 5 Alberto cumplió años y Lilia le compró un pastel. Pero Alberto no llegaba y el grupo que los esperaba no aguantó el hambre. Ricardo se comió un cuarto del pastel y entre Lilia, Carmen y María se comieron dos tercios del mismo pastel. ¿Será que a Alberto le habrá tocado siquiera un octavo del pastel? Espero que el video te haya gustado. Compártelo con tus amigos para ver quién pudo resolver los 5 retos en el menor tiempo posible. ¡Hasta la próxima!